y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del vídeo hoy venimos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar viendo qué contiene lo que sería la cajita de la temporada número 14 lo que sería el pasebuya obviamente el pasebuya del mes de febrero junto con esto vamos a estar viendo lo que sería el precio oficial para este pasebuya muchos de ustedes se han estado preguntando lo que serían estas dos inquietudes así que en este vídeo se las voy a estar especificando primero que todavía antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente freefire ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad como ustedes bien lo saben y de hecho ya se los he especificado varias veces pues por acá tenemos obviamente lo que sería las recompensas o la posición de recompensas que vamos a tener disponible para este pasebuya del mes de febrero que de hecho en el primer nivel no se especifican obviamente lo que sería el aspecto femenino tenemos una skin de bison por 30 días tenemos los tres privilegios que nos van a estar especificando en lo que sería este pasebuya actualmente ustedes por ahí lo pueden ver que el primero sería emotes el segundo sería una insignia y después tenemos también lo que sería otra insignia por ahí ustedes pueden ver el resto de las recompensas para que lo tomen en cuenta si quieren ver este vídeo mucho más a fondo por ahí les estaré dejando una etiqueta para que vayan y lo vean y lo analizamos bastante bien ya que obviamente este no sería el tema obviamente el vídeo sino que les paso a especificar lo que sería esta información para que más o menos ustedes tomen en cuenta lo que sería esto actualmente lo que muchos de ustedes me han estado preguntando es por lo que el pase sólo tiene 100 niveles y va a costar poquito si va a costar mucho obviamente si va a tener el mismo precio de siempre actualmente vamos a estar hablando obviamente de lo que sería esto y junto con esto también muchos de ustedes estaban preguntando obviamente cuando les subí lo que sería el vídeo especificándoles este pasebuya si la recompensa del último nivel que sería el nivel 101 que de hecho es rápidamente ustedes por ahí lo van a estar viendo que sería esta cajita que va a contener esta cajita muchos de ustedes me andaban preguntando y obviamente en este vídeo se los voy a estar especificando primero que todo vamos a estar hablando obviamente lo que sería el precio del pasebuya actualmente si nos vamos a lo que sería el pasebuya pero acá tenemos obviamente que si nosotros queremos mejorar el pasebuya el premium nos especifican 300 diamantes y el premium plus nos especifican 800 diamantes pues para esta próxima temporada obviamente el pasebuya los precios van a ser los mismos según algunas filtraciones que tenemos obviamente lo que serían los pasesbuyas actualmente por ahí les paso a especificar lo que sería pues esto donde nos especifican que los tres privilegios lo vamos a estar obteniendo si conseguimos lo que sería el pase en premium obviamente de 300 diamantes si conseguimos el premium plus de 800 diamantes vamos a estar obteniendo algunas otras recompensas porque ustedes ya saben que a la hora de nosotros obtener el pase de 800 nos van a estar dando 50 niveles al instante para que más o menos ustedes lo vean por ahí entonces esa sería más o menos la temática por el momento tenemos el mismo precio obviamente para el pasebuya no ha cambiado nada lo único que tenemos obviamente como novedad es que ahora sólo vamos a tener 100 niveles y al igual de esto pues vamos a tener como tres privilegios que sería el espacio para emotes al igual de esto un anuncio de eliminación y junto con esto vamos a poder ver una insignia dorada en lo que sería nuestro perfil sería la única novedad que tenemos disponible junto con esto vamos a estar hablando obviamente referente sobre la cajita del nivel 101 en adelante que obviamente ustedes ya saben que nosotros podemos conseguir esta cajita las veces que quieran actualmente me he encargado por acá de conseguirle lo que sería la cajita que de hecho por acá la tenemos disponible de hecho tenemos muchas cajas en total son como 15 o 16 cajas que vamos a estar viendo y vamos a mirar cuál va a ser la de nuestro servidor porque de estas diferentes cajas ya tenemos disponible para diferentes servidores primero que todo tenemos esta cajita que creo que si no me estoy equivocando esta va a estar llegando en el servidor de indonesia donde nos especifica nuevamente lo que sería el ala del tabarco pirata que obviamente ustedes ya saben que la tenemos actualmente en la cajita también del pase bulla de la temporada de enero pero acá tenemos disponible el pase de este no recuerdo que temática de pase elite es este también tenemos este otro de por acá que estuvo también bastante bueno obviamente esto no va a estar llegando para nuestros servidores chicos pero es el contenido que tenemos en la cajita para diferentes servidores para que más o menos ustedes lo vean por ahí obviamente va a estar regresando este pase bulla algunos servidores me gusta lo que sería la temática aunque no son los mejores pases bulla pero estaría bastante bien que también para nuestros servidores nos estuvieran trayendo lo que sería esta temática de pronto para algunos que no pudieron obtener la recompensa pues tengan nuevamente lo que sería esta posibilidad por ahí ustedes pueden ver el contenido de la cajita tenemos diferentes cositas obviamente para obtener luego esto tenemos esta otra cajita de por acá donde nos especifican también el ala del tabarco pirata tenemos un cubo mágico ojito con esta tenemos por acá lo que sería el paquete de influencer internauta para que más o menos ustedes lo vean por ahí por acá tenemos esta otra skin la contraparte obviamente influencer social para que más o menos ustedes vean tenemos algunos tickets de la look royal de la oro royal tenemos fragmentos de cubo mágico y tenemos token universal por dos para que más o menos ustedes lo vean por ahí también tenemos disponible esta otra acá que creo que ésta se asemeja mucho más a lo que sería nuestro servidor así que tomen en cuenta lo que sería esta cajita no se especifican obviamente lo que sería el ala del tabarco pirata tenemos lo que sería el cubo mágico tenemos por acá fragmentos de cubo mágico tenemos diferente ahorita y al igual de estos aditamentos que como se los digo creo que esta va a ser la cajita para nuestro servidor aunque no les voy a estar asegurando nada pero hay una posibilidad de que ésta sea por las recompensas obviamente junto con esto tenemos disponible esta otra cajita de por acá que obviamente también nos especifican en la la delta tenemos tickets de la incubadora tenemos cajitas de tokens universal tenemos fragmentos de cubo mágico tenemos una caja de armas fuerza persa ojito con esta que también puede estar llegando para nuestro servidor actualmente en sí no tenemos disponible lo que sería cuál va a ser la oficial para nuestro servidor igualmente se los paso a especificar a ver si esperamos a que cargue esto por acá para ver qué recompensa nos trae esta cajita bueno ojo tenemos esta skin bueno esa no está nada mal posiblemente se esté llegando para brasil igualmente por ahí pueden ver esto tenemos por acá nuevamente lo que sería la cajita con estos pases bullas por acá tenemos otra cajita que también puede llegar para nuestro servidor que contiene lo que sería la la delta tenemos 500 de oro 300 100 de oro por ahí tenemos algunos aditamentos ojo que está también puede llegar para nuestro servidor por las recompensas que ustedes ya saben que nosotros siempre nos traen recompensas bastante suaves pero acá tenemos nuevamente lo que sería esta cajita a ver qué más tenemos por acá otra vez lo que sería la cajita tenemos bastantes cajitas parecidas porque ustedes ya saben que la mayoría llega a diferentes servidores a ver uy está acá me gusta la temática ojo tenemos el ala delta tenemos el cubo mágico tenemos el paquete de tokens universales tenemos caja elección de personajes uy esta está bastante bien tenemos ticket de la luz royal ticket de la oro royal tenemos fragmentos de cubo mágico y tenemos 300 de oro ojito que si ésta llega para nuestro servidor me gusta bastante más que todo por lo que sería la cajita de personajes y obviamente el cubo mágico pero bueno vamos a estar en lo que sería la espera porque nuestro servidor no ocupamos tantos tickets obviamente por tiempo limitado igualmente por ahí ustedes lo pueden estar viendo tenemos esta otra cajita de por acá para que más o menos vean esta otra ya la vimos también a ver que más tenemos por acá y serían las últimas cajitas porque ya está pertenece obviamente a lo que sería la temporada 15 que sería el próximo pase bulla entonces ese sería el contenido obviamente que vamos a tener disponible para lo que sería esta cajita qué opinan ustedes referentes sobre esto a mí a ver en lo personal me gustan algunas recompensas como se los digo chicos la más probable que pueda llegar para nuestro servidor sería esta acá que contiene la la delta del cubo mágico el fragmento de cubo mágico diferente ahorita por ahí algunos otros agitamentos para que más o menos ustedes lo vean por ahí siempre nos implementan como cosas que no casi no valen la pena aunque de pronto para las personas que no pudieron conseguir el ala delta pues nuevamente van a tener lo que sería esta posibilidad igualmente chicos quiero que ustedes me comenten acá abajo qué opinan referentes sobre esto esta sería más o menos la información del vídeo ya está nuevamente chicos si el vídeo se les gustó apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no superan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire